A él por su gracia y su favor, también queremos agradecerle a la doctora María Clara Mejía que nos ha dado nuevamente el aporte de poder continuar este año al aire con el super debate. Realmente les quiero enviarle un saludo a toda la gente de Francia, de España, de Inglaterra, de Portugal, la gente de Estados Unidos, hay como 20 ciudades que escribieron que qué pasaba con el super debate, a todos Estados Unidos, toda Sudamérica, Argentina, Uruguay, mensajes de todas partes y medio Bogotá, medio Bogotá, hay más de medio Bogotá preocupado que decía qué pasa con el debate de los paisas. Pero bueno, mientras estamos en la tramitología, en las cuestiones de documentos y todo, ya legalizamos y estamos nuevamente al aire, eso es lo importante. Así que muchas gracias a todos los antioqueños por apoyarnos y respaldarnos. De verdad que estamos muy, pero muy agradecidos, de corazón lo decimos. Y bien, aquí estamos para hablar de los temas de Nacional, del Medellín. Esta semana jugó Nacional, jugó también el Deportivo Independiente. Medellín Nacional jugó esta semana y perdió, y ayer ganó, y Medellín jugó esta semana y ganó en Ibagué, pero hoy empató. Y esos son los temas que estamos, o vamos a tratar esta noche en el super debate. Esperamos que ustedes se gocen del programa, como nosotros también no lo vamos a gozar. Y desde luego, pues, con la idea de que podamos generar paz y que podamos generar amistad, y que simplemente, como amigos, nos disfrutemos de un espacio y usted se lo gocea en su casa con todos sus familiares. Así que bienvenidos, y tenemos premios para entregar esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Hoy vamos a entregar premios. Pues, Joana, buenas noches, bienvenida y feliz año, Joana, porque tenemos premios hoy para entregar. Hola, muy buenas noches, buenas noches a Rafa Goli, a todos nuestros televidentes que nos están viendo fielmente hoy domingo, y pues, feliz año para todos. Y también los invito, porque esta noche tenemos muchos premios a las personas que se comuniquen a través de nuestra línea telefónica en Medellín, el 232-4604, y también pueden comunicarse a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, porque estaremos sorteando los Boxer Sex Underwear. Así que es muy fácil, deben marcar la línea que aparece en pantalla, 018-051-5015. Y también estaremos sorteando una nueva bebida, no sé si ya la han probado, es la nueva bebida, para tomar algo diferente con el entero sabor de la fruta. Múltiples beneficios para tu salud en una sola bebida. Sac-sac, natural, deliciosa y saludable con sus sabores de coco, naranja y grape. Joana. Bueno, y también tenemos esta noche, Joana, ahí las herramientas de Chitul. Muéstrenme las herramientas de Chitul. Acá acaban de llegar las herramientas manuales de calidad que estaremos entregando. Entre los que nos llamen, vamos a entregar las herramientas de Chitul. Y tenemos el balón del Medellín, este balón, este balón del Medellín, poncheme el balón del Medellín, porque este balón lo hacen las mujeres cabeza de hogar de Granada, Antioquia. Son diseñados y confeccionados estos balones por mujeres de Granada, Antioquia. Un saludo para la gente de Granada. Y nos enviaron los balones para que los obsequiáramos. Los obsequiáramos esta noche entre las personas que nos llamen. Así que cuando le contesten ahí, vea, quiero participar por el balón, quiero por las herramientas. Vamos a estar entregando, sac, sac. Esa es la nueva bebida que vamos a estar entregando con la fruta que va ahí y también en lata. Es en lata para que ustedes la puedan disfrutar. Bien, vamos al debate. A nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercado Euro es el verdadero ahorro efectivo. Supermercado Euro es el verdadero ahorro efectivo. Bueno, y vamos saludando de una vez en el SEDA a Don Elkin Lavó. Tiene la pregunta de Antioquia la más educada hoy. Ojo, porque los premios lo vamos a entregar con la pregunta de Antioquia la más educada. Así que es fácil, es fácil. Lavó, bienvenido nuevamente a los hechos de corazón. Está en la jugada y está en la onda ganadora. Claro, en la onda ganadora 1350 con el gran equipo de Rafa Golinares, bendiciones para todos. La pregunta de Antioquia la más educada. ¿En qué fecha inició labores el gran equipo de Rafa Golinares? Cumplimos 15 años, ya está el año. Mes de febrero, ahí les entrego otra. El día, el día, iniciando. Iniciando el mes de febrero. El que quiera más. Señoras y señores, esa es la pregunta de Antioquia la más educada. También les contamos que Independiente Medellín vuelve a dejar en deuda el fútbol positivo en condición de local, porque deja escapar otro punto en condición de local. Se llena el estadio y el Medellín tal parece que no es capaz de resolver. Al final se pata un partido donde se pudo haber ganado por la capacidad de Medellín, pero hay que traer mucho en defensa y un volante de marca que necesita el rojo. De Atlético Nacional, se ganó en Envigado, pero por el nivel individual me parece que al equipo le falta mucho y sobre todo porque viene la Copa Libertadores de América. Don Rafa Golinares, señor, siga usted. Bueno, muchas gracias, la O. Estamos cumpliendo que, vea, doña Rosy nos hizo un arreglo floral muy bonito. Nos trajo este afiche de los 15 años. Así que a doña Rosy, de Floristería Rosy, también a Donald, queremos agradecerle y también el arreglo floral. La pregunta es fácil, estamos cumpliendo 15 años, 15 años de estar al aire en radio y en televisión. Pues no llevamos 15 años en Teleantioquia, pero cumplimos 15 años con este proyecto. Y ustedes solamente tienen que decirnos, como dijo la O, es muy fácil la respuesta. ¿Cuándo fue? O sea, hace 15 años, por el mes de febrero, pero como qué día, dice que empezando. A ver, ahora sí, vamos al debate, voy a presentar a los panelistas, pero antes, antes tengo camisetas para que llamen. Escriban mejor, porque tenemos la camiseta nueva de Nacional que vamos a estar obsequiando entre las personas que escriban al Superdebate. Entonces, tenemos camiseta Nacional, tenemos camiseta de Medellín, tenemos otra camiseta que la vamos a mostrar para que ustedes solamente tienen que escribir al Superdebate. A ver, la del Nacional, arrancamos la nueva camiseta de Nacional, esta es la de este año, para que escriban al Superdebate, arroba rafagol.com, los hinchas de Nacional. Vamos con la camiseta del Medellín, estaremos rifando esta camiseta del Medellín, entre los que escriban este mes, al Superdebate, arroba rafagol.com. La de Envigado, la de los tres equipos de Antioquia, escriban, escriban, camiseta del Envigado. Y tenemos la del equipo Jaguares que enfrentó ya al Medellín, mire, la de Jaguares, esta es la camiseta de Rubén Darío Busten, nos la dejaron ahí. Muchas gracias a la gente de Jaguares, estaremos haciendo el sol, entre los que escriban al Superdebate, van a participar del soltero de las camisetas durante este mes. Ahí está la de Nacional, Medellín, Envigado, solamente tienen que escribir desde cualquier parte del país, los que ganen, como siempre le hacemos llegar los premios vía correo. Vamos con el Superdebate, ahora sí, a nombre del Hotel Dan Carton, en Medellín, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, Hotel Cinco Estrellas, y también el Hotel Dan Carton en Bogotá, Cinco Estrellas, cuando usted vaya a Bogotá, hospedese en el Dan Carton Bogotá. En la mesa de la polémica del debate, vamos a saludar a nuestros panelistas, a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, y no se le arruga, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son más, son tres moscas, y viene hoy como atemperado, como aconductado, porque así lo queremos tener en el programa. Luciano, buenas noches, bienvenido, y me complace mucho tenerlo acá en el set. Señor director, qué gusto estar nuevamente en el programa, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Permítame que me adelante al vitrinazo. ¿Qué pasa? Un saludo muy cordial para mi hermano, Alonso Arcila Monsalve. Cumplió 40 años. Aquí estamos, mi querido hermano, aquí estamos en Telantioquia, a las 9 y 30 de la noche con el Superdebate. Y segundo punto, yo quiero presentarle excusas públicas a la división mayor del fútbol colombiano, porque fui crítico ácido en el horario de esta semana que enfrentó a Nacional contra Huila a las 6 de la tarde. Fui crítico ácido contra la Di Mayor, pero hubo una claridad que yo no sabía y que le hizo el gerente de desarrollo de Atlético Nacional. Fue Nacional quien pidió el horario a las 6 de la tarde para hacer ese partido contra Huila. Ahí aprendí que más sufre el velón que el dueño de la olla. Puede que a la Di Mayor le importe un bledo mis excusas, pero mi conciencia periodística me pide que las presente, porque creo que los periodistas tenemos el deber de rectificar cuando exageramos las cosas. Nacional, pues hombre, irregular. Yo pregunto en el campeonato colombiano qué equipo es regular. Deportivo Cali venía de primero y le metieron 4 goles. Tolima arrancó como una tromba, le ganó Medellín 2-1. Nacional enfrentó al Huila aquí, en un partido aparentemente de consumo fácil. Perdió el partido 2-1. En fin, estamos en la irregularidad del fútbol colombiano que siempre ocurre a principio del año. La prueba de fuego para Nacional comienza el próximo jueves. Vamos a ver, vamos a ver si de pronto salgamos como Pepe Guama o estemos para cosas grandes en esta Copa Libertadores de América. Ahora, la gente no ha querido notar que Nacional está cambiando, que Nacional ya no tiene el Clásico 10, porque siempre en la era del profesor Osorio ha habido un Clásico 10, un volante armador, llámese Magnolly Torres o llámese Edwin Cardona. En este momento no lo hay en Atlético Nacional. Y en el Medellín, bueno, cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Pero que saquen el cuento ante el técnico del Tolima, que Medellín le creó 16 opciones de gol. Jaguares. Que Jaguares, perdón. No, que Medellín le creó a Jaguares 16 opciones de gol. Esa sí que me la envuelvan. Porque si quieren quedar bien con la gente del rojo, si quieren quedar bien con la directiva del Medellín, hombre, yo directivo del Medellín me apenaría. 16 opciones de gol y no gano un partido. 16 opciones de gol. Esa sí pues que, que me la envuelvan. Porque si usted cobra como opción de gol los tiros libres de Vladimir Marín, Ave María. Ave María. Bueno, estamos muy contentos de volver a encontrarnos en este horario. Mi querido Alonso, qué gusto que estés en sintonía, hermano mío. Bueno, y felicitaciones a Alonso, está cumpliendo, ayer le escuché un homenaje, que le hicieron en la corrida de toros. Sí. Sí, de los 40 años. Felicitaciones. Y le quiero decir una cosa, me alegra su gallardía, señor González, de presentar excusas, pero también espero que cuando haya que presentarle excusas a los compañeros y a los televidentes, también tenga, también tenga esa gallardía como lo hizo en esta noche. En la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Hola, Medellín, sí, es verdad, llega y llega. Yo no sé si llegará 16 veces, pero sí llega, pero no cristaliza. Le pasó con el Santa Fe el año pasado, en los dos partidos aquí en Bogotá, le acaba de pasar en el Clásico y le acaba de pasar hoy también. Tiene, llega, pero no concreta. Mucho tilín, tilín, y de aquello nada. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido. Y sigue usted en la onda ganadora, ¿no? En la onda ganadora, 13.50, y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Espero que sea este año de buen genio. Siempre he sido un hombre de buen genio. No se le nota, señor. Oígame, no, no, quería, voy a saludar y voy a acudir un poco a la memoria, porque es que hemos recibido, o he recibido personalmente, muchas, pero muchas comunicaciones por todas las redes sociales de todos los lugares del mundo el domingo pasado y hace 15 días, porque la gente esperaba desde hace 15 días el programa. Como decía mi abuela, es mejor tardecito el desayuno, pero trancadito. Así estamos nosotros. Entonces, nos esperaron, pero yo creo que vale la espera, porque este es el programa que ve la familia antioqueña y colombiana. Me escribió hoy Gabriel Rivero, colega desde Montevideo, Uruguay. A esta hora está en sintonía. Me escribió también Hernán Lotero, New Jersey. Está en sintonía. Me escribió Wilson Alzate, desde Boston, Massachusetts. Está lógicamente en sintonía. Escribió José Mario Ramírez, hincha independiente de Medellín, desde Miami. Lo estamos saludando también. Pedro Nel Jiménez, desde Costa Rica, otro hincha independiente de Medellín. Julio Toral, desde Panamá. También desde España, desde Japón, olvido algunos nombres. Desde México también, nos han escrito. Así que a ellos, el saludo. Y aparte de eso, nosotros podemos decir que vamos a seguir en esta brega porque estamos muy motivados de recibir comunicaciones de todos los lugares del mundo, desde los cinco continentes donde hay colombianos y no colombianos que también ven nuestro programa. Se le olvidó al señor González porque cuando dijo, oiga, cuando dijo que este campeonato es tan irregular, que Tolima goleó, que después perdió, se le olvidó decir una cosa así de chiquitica. Sí, ¿qué? Que Medellín jugó mejor que Nacional y que mereció ganar el Clásico. ¿Eso sí se le olvidó? Claro. No se atrevió a decirlo. Yo pensé que iba dentro de su gallardía porque Rafa Gólez habló de gallardía y dentro de esa gallardía le faltó, señor González. No, es que yo no puedo ser gallardo. Espero que sea solamente por memoria que se le haya olvidado que el Clásico, que el Clásico lo jugó mejor Medellín y lo merecía ganar. Y lo ganó. Después fuimos a Ibagué y ahí está, le ganamos a Tolima en el propio Manuel Murillo Toro. Y ganaron el Clásico. Y hoy salimos relajados. Yo creo que hoy queda como lección que no se puede salir a subestimar al rival. Hay que respetarlo, pero hacerle goles a estos rivales como Jaguares. Porque también ya conozco la historia. En dos torneos anteriores no clasificamos porque perdimos aquí con Alianza Petrolera y perdimos con otros equipos chicos que no vale la pena recordar. Pero es bueno que esas lecciones estén aprendidas. Y este agregado porque más adelante vamos a debatir sobre eso. Hernán Torres, necesitabas un volante de contención y no lo conseguiste porque Didier Moreno no marca absolutamente a nadie. Bueno, seguimos en la en la mesa de la polémica, en la mesa del debate y a esta hora le damos la bienvenida a Luis César García, el Che, García Rujo, que también tiene la visión de lo que fue el triunfo de Nacional ayer y el empate de Medellín hoy frente al equipo de Jaguares. Che, bienvenido y sigues en la onda ganadora y en Teleantioquia, mi cara. Buenas noches, un saludo para usted, para los compañeros, los televidentes, naturalmente los cibernautas que de uno u otro modo se conectan con Teleantioquia. Sí, ayer Nacional ganó por ahí dejando dudas, pero ganó. Dejando dudas, pero ganó. Dejando dudas, pero ganó. Y también lo dijo usted hoy, así que no se haga el distraído. Dejando dudas, pero ganó. Entonces, mientras se gane, si uno... A mí no me da dudas. No, 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 jamás. No, no, no. Estaba que se arrancaban los pelos anoche. No, no, pero ganaba. Sí, pero te dejó. El problema es ganar y ganar. Bueno, bueno, listo. ¿Qué hacemos, pues? Nacional ganó, dejó dudas frente a un buen equipo de Envigado. El hecho de que no tenga jugadores muy conocidos, no significa que el equipo sea limitado. No es limitado. Creo que Nacional golpeó en los momentos justos y terminó ganando bien el partido. Y respecto a Medellín, bueno, yo no sé si me voy a ganar la simpatía del técnico, pero yo creo que al equipo le falta trabajo en defensa, ni hablemos. Y le falta volantes de marca. Le faltan volantes de marca. Cualquier equipo que se prese tiene un 5 raspador. Medellín no lo tiene. Gerson Córdoba no es un volante raspador y Didier Moreno tampoco. Eran raspadores Julián Guillermo y Cristian Restrepo. Por uno u otro motivo ninguno de ellos juega. Y la falta que hizo hoy la Goma Hernández para un medio campo absolutamente pasivo en el primer gol, Medellín volvió caminando y Jaguares corriendo. Entonces, ya hay que dejar de pensar ya en delanteros. La parte de arriba está bien. Lo que otorga problemas es la parte de abajo porque si Medellín solucionara sus problemas en mitad de campo que dejan expuesta después a la defensa, podría ganar los partidos porque hoy hizo dos goles. Lo que pasa es que recibió dos muy rápido. Y yo veo que el equipo se enloquece cuando no puede conseguir el gol enseguida y deja unos espacios que por momentos dan la sensación y lo marcan también los resultados. que es un equipo hecho para jugar de visitante. De visitante ha ganado los dos partidos aprovechando los espacios con más comodidad en Manizales con menos, mucha menos comodidad en Ibagué pero consigue los espacios para golpear. Le cuesta un horror controlar el partido de local, llevar la rienda del partido y sobre todo concretar. Hoy a los pocos minutos estaba perdiendo 2 a 0 con Jaguares. Y yo no me voy a referir a las limitaciones de Juan Jaguares porque me pareció un buen equipo después de todo. No todos los equipos pueden ser Barcelona. pero Medellín tiene que corregir problemas en el medio campo y en la defensa porque si tuviera un enorme poder de concreción haría la Gran Brasil ganaría 5 a 4 pero no gana 5 a 4 pierde o como en el caso de hoy en local a más del clásico empata y empata ahí. Entonces yo creo que... Cuando ganó el clásico pues... No, Luisana, vos sabés que no lo ganó también. Se dijeron ahorita aquí que ganaron el clásico. Bueno, pero si a usted le dicen que la luna es roja usted se la come. No, hermano. No, por eso. Bueno, entonces tenga... Diga a quien dijo eso que le está mintiendo la gente. No, yo no le digo... Yo no le digo nada, nada y yo no soy vigilante. Simplemente usted sabe cómo quedó el clásico. Pero que Hernán Torres tiene que arreglar los problemas en el medio campo primero y en la defensa después sí, porque como no puede hacer la Gran Brasil no va a ganar todos los partidos 5 a 4. Gracias, Che. Seguimos saludando en la mesa de la polémica en la mesa del debate tenemos la visión del juego entre Nacional y Medellín Nacional ganándole a Envigado y Medellín empatando con Jaguares. Augusto Velosa el cirujano del comentario está en la onda ganadora y sigue en Teleanteo que me ganan. Hola, don Rafa Gol compañeros televidentes ¿qué tal? Y de 12 a 3 de la tarde con la manta tendida la fiebre amarilla de los 30 mil taxistas en Medellín que a esa hora escuchan el superdebate Bueno, dos cositas primero cuatro jornadas profesionales Rafa y vamos colocando un récord de asistencia en el país y a nivel de Sudamérica cerca de 370 mil personas en estas cuatro jornadas ese tema de los abonos que implantó Medellín y que ya copia el Junior de Barranquilla el Cali Millonarios Nacional está dando un buen rendimiento y unas asistencias extraordinarias lo otro si hay regularidad en el fútbol colombiano al menos en un equipo los millonarios dos partidos jugados solamente dos ganados porque los otros dos los tiene aplazados y por goleada 3-0 y 3-0 si hay regularidad al menos en el azul lo otro Nacional hace una buena presentación y aquí viene una duda es el volante armador de Nacional Nacional el técnico va a jugar con volante armador o no Ceballos en primera instancia se trae como volante armador pero es más centro delantero lo demostró con sus dos goles ayer un hombre que tiene una muy buena periodicidad en todos los equipos por donde pasó Ceballos por Cruz Azul por Cerro Porteño por Olimpia por Emelec por Botafogo en Botafogo jugó 30 partidos 6 goles aquí lleva 3 partidos 2 goles me parece que es interesante ese tema como centro delantero pero que va a hacer entonces el técnico cuando ya esté bien físicamente Pablo Velázquez el portaaviones el otro paraguayo bien es una disputa bien sana bien interesante que tiene el conjunto que a propósito vieja mañana para Asunción del Paraguay para el partido del próximo jueves contra Libertad a las 5 y 45 hora colombiana y donde hay dos conocidos colombianos en ese equipo rival está J.J. Trelles perdón Santiago Trelles y está Rogerio Lewish aquí el volante delantero centro que tuvo el Tolima hace un par de temporadas van a ser delanteros del conjunto rival de Atlético Nacional y del Medellín en efecto señor González yo apunto jugada por jugada 9 aproximaciones de gol en el primer tiempo y 7 en la etapa complementaria para un total de 16 contra 6 muy claras del equipo rival aquí tengo la puntada lo que pasa es que queda ya muy largo muy tedioso en televisión pero en radio mañana las podemos analizar una por una para un dominio total del Medellín que yo creo que en ese tema de dominio territorial es como un 70-30 pero el tema de definición si lo sufría cuando estaba Cano ahora que no está Cano pues mucho malo está sufriendo Medellín pero tiene buen material humano arriba para que defina mi estimado Rafael eso es cierto si Medellín en la final frente a Santa Fe acá en el Atanasio llegó cuántas veces llegó Medellín al arco del Santa Fe 49.877 veces y Santa Fe llegó tres veces y le hizo dos goles Medellín no marcó y en Bogotá en la final Santa Fe llegó una vez y Medellín llegó como 37.426 veces pero sin más de los goles maestro eso le está pasando mire un saludo para la gente ahora de Turbo que nos están escribiendo acá hoy el equipo de los leones de Urabá le ganó al Pereira 2 a 0 hay fiesta ya y además le quiero decir que aquí en la camiseta de los leones dice Antioquia la más educada Antioquia la más educada está patrocinando a este equipo de los leones del Urabá que vienen con todo en la mesa de la polémica el gitano del sabor buenas noches gitano estás en mi mundo en la onda estás en Teleantioquia buenas noches mi querido Rafa en efecto estamos en el disfrute son 15 años que no se cumplen todos los días muchísimas gracias al divino creador que nos permite la lisura el poder compartir con ustedes amigos estas bendiciones vamos a hablarles un poquito de Atlético Nacional Sábado te tiene preocupado le hizo un muy buen partido el envigado Atlético Nacional Ceballos le sacó del marasmo en el que estaban metidos y vimos nuevamente la cantidad de improvisaciones que está presentando el Atlético Nacional en el terreno de fuego eso no lo estoy diciendo ellos lo han visto ustedes mis queridos amigos en cada partido nacional está haciendo una serie de recambios que lo único que conducen es al desgaste futbolístico a la desconfianza de los integrantes del equipo porque no les conduce a nada solamente a perder la seguridad que necesita un profesional en el terreno de juego recambios van recambios bienes y el tal mal ha dado ese sistema que yo lo tengo escrito por aquí para que no se me olvidara la tal rotación que no cabe sino en la cabeza del señor técnico ha hecho que los futbolistas se pierdan confianza y estén degenerando lo que tienen que mostrar como profesionales en la cancha y los que se han ido están haciendo en los otros equipos donde están participando lo que tenían que haber hecho nacional pero la inseguridad reitero les quita les mengua eso es lo que tienen seguridad y confianza en el terreno de juego eso sí que tiene que hacer todo equipo necesita sincronización señor Luciano González todo equipo necesita sincronización para optimizar su funcionamiento si no hay optimización en el equipo no puede funcionar nada bien métanselo en la cabeza y así nacional merceda a los buenos jugadores que ha tenido les ha dado la mano al señor Osorio y los tiene en el posición donde no hemos visto llegar pero que bueno reitero como se lo dije en el último programa que vaya pensando como acabar con el cuento del recambio vacílense el super debate gracias gitano y en la mesa de la polémica tenemos otra visión tenemos otro concepto muy internacional desde España desde la península ibérica tenemos también al Zami tenemos al Zami González y olé para que nos hable también pero no del real hábleme hoy de nacional y de independiente de Medellín porque los hinchas quieren saber a ver cuál fue la propuesta de nacional de la cancha y de Medellín hoy frente a Jaguars bienvenido chaval que te mejore si si estamos ahí recuperándonos de un virus de esos de chikungunya o alguna cosa de esas no sé qué será pero me ha tumbado y hoy en la transmisión he tenido pocas intervenciones por eso espero que me aguante la voz en el programa bueno para lo que para algunos de mis compañeros significó dudas nacional ayer yo quiero ver lo positivo me parece que tanto en el primero como en el segundo tiempo se sustraen la esencia del auténtico Osorio en su nivel más primitivo de donde sacó y originó el fútbol que él ha conceptualizado y ha querido implementar en Colombia a pesar de que hay muchos detractores que dicen que en los colombianos no se puede implementar un pensamiento anglosajón bueno pues lo ha conseguido 15 minutos en el primer tiempo y 15 en el segundo un fútbol vertical con muchísimo vértigo por las bandas con Valencia siendo totalmente protagonista Copete en la segunda parte y dos pivotes ahí como son Ceballos y Ruiz que se asocian bien y eso que no estaba guerra la verdad es que con poco con poco Nacional ganó el partido y si es capaz de prolongar esa forma y ese sistema durante los 90 minutos pocos equipos le van a hacer daño en Colombia y en Libertadores podrá llegar muy lejos lo que vimos hoy en el Atanasio también es una versión de Medellín de nuevo cambio cambio de lo que pasó el semestre pasado donde todo el mundo criticaba que no era capaz de reponerse a la adversidad pues me parece que ninguno de mis compañeros han dicho que Medellín se ha repuesto a la adversidad dos veces seguidas la semana pasada frente al Tolima o sea no hace dos días frente al Tolima y hoy precisamente frente a su rival Jaguares en un partido donde se lo puso muy cuesta arriba por dos fallos es que el problema de Medellín no es que genere muchas opciones y meta pocos goles eso no le va a pasar siempre el problema de Medellín es que en las opciones que se deja las paga muy caro porque en el primer gol por ejemplo tenía que haber comunicación había una desorientación terrible en ese recule para volver atrás e intentar cubrir a esos dos centrales que habían salido a cabecear en el córner por ejemplo pero de todas formas aparte de todo eso Medellín demostró que es capaz de reponerse que es capaz de cambiar la mentalidad y que es capaz de poder apretar un partido que se le pone cuesta arriba dos a cero en contra y a pesar de eso bueno pues mostró una imagen muy bonita donde pudo haberse llevado el partido tranquilamente en la segunda parte gracias chaval a ver que dice a esta hora la troa en ritmo de troa muy autóctono de nuestra tierra Antioquia la más educada a ver chucho de nuevo de nuevo aquí en tele Antioquia nos esperaba el mundo celebrando 15 años con sentimiento profundo tele Antioquia está muy bien y la gente está contenta y seguimos en la onda aire en los 13 50 hablando de nacional ganó al balcón de la raza y recuperó por fuera lo que había perdido en casa la hinchada no anda conforme con el par de guaraguayos tan solo falta Velázquez ayer arrancó Ceballos Medallos sigue en progreso y además sigue muy bien porque es que para ganar en verdad tiene con quien solo falta que aquí siga mostrando la jerarquía y que haga valer los puntos pero aquí en su localía gracias voy a hacer una ronda rápida a ver de cada uno y que dicen los televidentes también en casa para que lo reporten ahí a través de las redes sociales con Donel Quilabo y vamos a conocer también el concepto de los hinchas ustedes creen que con esta nómina Nacional puede superar la actuación del año pasado en Copa Libertadores porque ya la Copa Libertadores empieza el jueves Nacional enfrenta Libertad del Paraguay ustedes creen que Nacional va a tener un buen desempeño con esta nómina comienzo con Luciano González Eque pues claro yo no puedo desconfiar de mi equipo claro que confío en esa nómina y sobre todo confío en la mano del gran técnico que tenemos el mejor de Sudamérica no sé Nacional tendría que mejorar mucho porque ha dejado muchas dudas como decía bien el Che frase que no le gustó al señor González Equea claro pero no sé tendría que mejorar bastante y además habría que mirar cómo funciona Pablo Velázquez con el otro paraguayo Pablo Ceballos porque ha entrado bien Pablo Ceballos por ahora pero falta Pablo Velázquez Rafa es que la Copa Libertadores es otra historia creo que ya quedó absolutamente demostrado que se juega de otro modo que se manejan los tiempos de otro modo que jugar de visitante a veces no suele ser tan complicado como las ligas locales y muchachos de que se asombra salió campeón de San Lorenzo yo no veo por qué Nacional está tan 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 venido a menos no, no está venido a menos está cambiando de forma de jugar uno de los problemas que ha tenido Nacional en sus intervenciones internacionales es que todos los equipos colombianos el tema de cabeceo aéreo ofensivo y defensivo cuántas eliminaciones de todos nuestros equipos esa no es la pregunta pero esa es la pregunta porque voy para allá voy para allá ha escogido y ha contratado jugadores de gran biotipo que son buenos cabeceadores ejemplo los paraguayos vamos a ver si en ese tema va a tratar de ayudar a resolver un problema que ha sido el cáncer de Nacional y de muchos equipos colombianos en Copa Libertadores bueno yo tengo un poco de dudas mi querido amigos por el hecho de la sincronización si no sincroniza el equipo si no se los ajuste necesario cada quien en donde debe estar dudo mucho que llegue un poco más allá de lo presupuestado yo no tengo dudas tengo intriga solamente pero desde luego es que Nacional va a jugar Libertadores tal y como ganó los tres campeonatos cosa que no hizo el año pasado ni con Sudamericana ni con Libertadores por primera vez va a jugar tal y como vimos ayer un partido muy directo un partido sin centro del campo prácticamente sin ejes pero con mucho vértigo por la banda creo que le va a ir bien ¿qué dicen los cibernautas sobre la pregunta? yo diría que hay división de opiniones dice JC Cucuara es difícil pero bueno se va a poder Felipe Manrique dice si le da Oscar LDS dice con la defensa que se va a poder esperar hincha Popov dice cabeceo hay cabeceo terrestre o qué dice por ahí pero dice que va a ser muy complicado y que si se pasa de primera ronda es mucho Samuel dice oigan yo si creo con Atlético Nacional hay división en los internautas bueno y que dice Chucho nacional por ser el líder duerme con tranquilidad y eso es bueno para Osorio para jugar con libertad el jueves frente a libertad estaremos transmitiendo a través de la onda ganadora 1350 de ondas de la montaña el juego de Copa Libertadores una pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia mi canal hoy es uno de esos días muy importantes para mí un día en el que no importa si llueve o hace calor si es de día o es de noche porque con Gana tengo más de 2000 puntos de servicio por todo Antioquia para hacer mis giros como la universidad de mi hijo en Gana estamos cerca de ti para estar cerca de los tuyos Gana cerca de usted y sus deseos Cotrafa llega con una excelente noticia acérquese y solicite ya su cupo rotativo contáquenos www.cotrafa.com.co línea única de servicios 454-9595 vigilado Superintendencia de Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted por economía por economía garantía y calidad tu marca de herramientas Echituds una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas Echituds una herramienta de calidad supermercados supermercados ahorro efectivo calidad economía y comodidad al comprar ahorro efectivo abundancia calidad comodidad y frescura supermercados euro ahorro efectivo branchos ven a branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre branchos te fía branchos solo originales sex underwear son los más deseados los nuevos boxer sex en estilos colores y diseños boxer sex underwear Patricia Arona alquiler de vestidos estamos en la avenida Nutibara número 7205 teléfono 581-3089 visítanos y se la mejor de tu fiesta soy digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos soy digital 444-7071 proseguimos en el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión y a esta hora hicimos hoy la elección del jugador de la cancha hoy por numérica votación por mayor votación el resultado los premios de los entregamos a Cristian Camilo Marrugo del Independiente Medellín y así habló y recibió todos los premios con Don Elkin la voz gana de todo el día de hoy figura de la cancha treme figura de la cancha brancho Don Cristian Marrugo se empató un partido después del 2-0 en contra vale el punto o que piensa a ver vale por por todo lo que hicimos se rescató se rescató se rescató que tuvo el equipo pero pero muy triste por por lo que siempre trabajamos que es no quedar mal parados que es la pelota quieta y bueno vamos a tratar de de mejorar hacemos todo lo posible por por no hacerlo pero bueno hay que hay que seguir para adelante y mirar que que no vuelva a suceder aquí le entrego estos espectaculares treme usted cuánto calza 9 y medio 9 y medio ve hombre está la talla hombre muchacho te lo entrego porque igual es meritorio hombre que la gente después de un partido empatado usted salga y le diga a la gente te fue bien pero igual usted como jugador le gustaría que ganase el equipo a mi me interesa el colectivo no el individual creo que este equipo unido y necesitamos que todos sumemos de que todos estemos de la mejor manera y bueno ojalá que que volvamos a ganar en casa figura de la cancha sex underwear fue el jugador más deseado del partido eso decían las nenas desde la tribuna y el rojo de sex underwear usted que ha ganado con nosotros son muy cómodos cierto si muy buenos oiga Jaguare si es un digno rival de empatarle a Medellín en condición de local a ver todo equipo hace su mérito nosotros le dimos ventaja ellos la aprovecharon creo que tuvimos muchas opciones para poder ganarlo pero bueno yo creo que cada equipo se merece lo que hace y ellos merecieron su empate porque hicieron su trabajo como tenían que hacerlo aprovechar la oportunidad que nosotros le dimos Sac 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 la nueva bebida un primer plano para esta espectacular bebida Sac Sac nueva bebida toma algo diferente con el entero sabor de la fruta usted sabía que esta bebida tiene por dentro fruticas si si chévere cierto hay que probar le cuento que hay sabores de coco de naranja de uva múltiples beneficios para tu salud en una sola bebida Sac Sac natural deliciosa y saludable venga brindemos sustillo yo le entrego esta y esta que Dios lo bendiga bendiciones muchas gracias oiga del partido que piensa porque le ha costado tanto a Medellín de local como te dijo ahorita los errores los errores nos está matando y eso es de todo de todo el equipo todos tenemos que estar concentrados porque como te digo aquí todos somos culpables de lo que pasó lo que viene pasando de local pero bueno tenemos siete puntos la verdad que se rescató de que tenemos otra vez de local y que hay que sumar yo sé que vamos a volver otra vez al triunfo y hay que estar muy tranquilo grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo ¿cuántos ha ganado con nosotros ya? dos dos bueno empezó con pie derecho ojalá que sea con triunfo yo creo que que es la más validez motivar este pensión de mi equipo en Medellín de que de que comencemos a a sumar lo importante que se sume un punto y bueno vamos a seguir para adelante brindemos por el medallo de coco sac sac decís sac 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 don Rafa Golinares el hombre ganó de todo ¿cierto? sí Rafa Gol 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 Felicitaciones a Marrugo hoy en el juego de Independiente Medellín una pregunta que quiero hacer entre los panelistas y entre los televidentes que están a través de las redes sociales con la voz Medellín está completo o ustedes creen que le falta algo ¿qué creen que le falta al Independiente Medellín? de pronto un delantero un defensa molante ¿qué creen que le falta? Lucian trabajo no a Medellín le hacen falta jugadores para mí le hace falta un volante de contención pero que contenga que quite el balón que se ensucie la pantaloneta porque los que hay juegan de frac y creo que también le hace falta un zaguero central Rafa le hace falta un marcador que raspe un 5 de aquellos rústico que raspe que recupere y entrega a los que saben y un defensor central le falta colocar de titular porque ahí lo tiene a Cristian Reser un jugadorazo de esa dimensión señor Torres chuche mi estimado chusco oígame y lo otro le falta suerte definición o más casi nada pues yo creo que el deportivo independiente vehículo que tiene está bien le hace falta seguir ganando partidos si trabajo necesita trabajo es que en la segunda parte nadie dijo que necesitaba un raspa raspa no llegó para nada Jaguares para nada llegó porque puso el 4 a 1 Gerson 4 defensas 4 zagueros y Gerson por delante y no hubo ningún problema el tema es la comunicación y que tiene que haber eso trabajo un poquito más de trabajo y se coordinarán rápido Edwin Hernández dice en el Rafacha le falta que se consolide el juego de los nuevos Incha P dice le falta un mejor defensor Samuel dice por favor teneme en cuenta para las camisetas y dice que también le falta un defensa como Edwin Mejía la mayor cantidad de internautas dice defensa y volante de marca o sea que Medellín en estos momentos para la hinchada de dos jugadores un volante de marca raspa raspa como dicen ustedes y un defensa central y el único que no cree es Hernán Torres eso es lo increíble Hernán Torres todavía no se ha dado cuenta a ver que dice Chucho a ver hay le falta de Hernán Torres que le peguen un regaño pero lo más impultante el título de este año bueno y también queremos conocer que dicen los hinchas de corazón al final del partido de este juego de este empate de este empate pues porque a la final el partido Osorio se tuvo para ganar para ganar porque es que además el árbitro adiciona cinco minutos y esos cinco minutos los desperdiciamos en el primer tiempo dieron como 48 minutos así que casi se juegan 100 minutos y sobre todo en el segundo tiempo con los cinco de adición fueron desaprovechados ¿qué dice Luciano? no que entonces Medellín no merece perder nunca pues el clásico fue un robo catedralísimo hoy en 100 minutos acabaron empatados con Jaguares entonces Hernán Torres hace un milagro convertirte en el chapulín en el chao para que el Medellín gane todo para que la Grecia esté contenta y esté feliz bueno Hernán haz eso conviértete en algo para que esta gente esté contenta y esté feliz porque Medellín no puede ni perder ni puede empatar porque todo es injusto bueno que dicen los hinchas de corazón al final del partido los hinchas de corazón hablaron del empate Medellín 2 Jaguares 2 así hablaron con Don Elkin la voz vuelve la sección que busca darle alegría entretenimiento una nota alegre a los hinchas de corazón para que el fútbol se vio en paz saludemos al hincha de corazón el del decano del fútbol colombiano hincha del medallo se empató ante Jaguares ustedes que piensan señor me haría un equipo de estos empatar con una recochita de esas mejor dicho al Medellín tiene las bolas en el banco ¿usted qué dice? muy irregular el equipo muy irregular pero bueno ahí vamos ustedes son hermanos quedó como parecidos mi hermanito mi hermanito tienen el mismo peinado y Rivera opinión señora un mensaje para el entrenador hay que acompañar al equipo pero hay que pensar en los cambios tuvo mal cambio en el segundo ¿qué dice? Medellín jugó muy mal el primer tiempo el segundo más o menos pero le falta mucha gente en el medio Medellín debe traer un medio más fuerte para que equilibre el medio marca estoy de acuerdo a ver joven usted tranquilo opinión Torres le falta más decisión hombre cojete oiga primera vez que veo un moreno pecos hermano me siento feliz el hincha de Medellín hoy jugamos muy mal el primer tiempo el segundo lo recuperamos feliz tarde feliz noche tocame la trompeta dale ahí le dicen el búfalo hola ¿qué tal la voz? bueno se empateó el compromiso se ha ganado por más goles pero de todas maneras seguimos en la pelea ponete las gafas ponete las gafas ¿cuántas veces Caicedo? ¿qué pinta hermano? mira que pinta me quedaron torcidas o me quedaron no, no, no es la cabeza que está torcida Caicedo vos sos bueno métele corazón que esta camisa se suda se suda Caicedo ¿usted qué dice? como él que pongan corazón al equipo a ver joven nos faltó un poco de orden en la parte de atrás nos faltó un poco de orden en la parte de atrás pero vamos con toda tenemos equipo tenemos un equipo de mitad porque en la parte de atrás hay que ponerle orden ¿cierto? tres cuartos de cancha a ver joven yo creo que Medellín tiene que salir a la cancha no tan desesperado la hinchada tenemos que controlar un poquitito con nosotros podemos ganar un partido en 90 minutos no en 10 minutos a ver usted ¿qué dice? no, no que iba el equipo del pueblo grande hoy no le dio porque es que Torres es muy casado con Hugo que llama Gerson Córdoba no quita no pone no arma desde el medio campo es donde está yo que esos cinco dedos señor que Dios me lo bendiga opinión me parece muy buen usted que dice niño se jugaron muy bien a ver otro niño muy bien medallo 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 que Dios lo bendiga amén ve Rafa en tus 15 años felicitaciones que buen programa señoras y señores vuelven los hinchas de corazón con los del medallo ellos son son los ganadores mírenlos ahí uno de los hinchas del medallo bueno ahí estaban los hinchas al final unos están contentos otros alegres de todas maneras con la actuación de su equipo rojo vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes la hacemos a nombre de los verdes delicias de principio a fin estuvimos en los verdes y vean las delicias que probó esta gente hoy la ensalada gourmet y una punta de anca exquisita no yo apenas unos 25 nuggets con papa frita yo un churrasco espectacular no cambio el brownie con helado a mi me encanta el lechuz se le nota que le encanta me gusta una quesadilla con limonada de coco los verdes delicias de principio a fin estamos en toda la ciudad con servicio a domicilio bueno y ahora llegó a Medellín esta es la pega que si pega es más pega exacta y duradera Luciano yo pego caucho con esta es más pega pego madera yo pego metal yo pego caucho con es más pega con es más pega pego vidrio es más pega pega cuero esa es la pega que está de morga que pega exacta y duradera y también estamos con Jindi estas son las gafas hombre las gafas que se imponen ahora las monturas que están en todas las ópticas de la ciudad Luciano vea que belleza de gafas Luciano mis ojos se sienten muy bien montados en esta montura no yo con esto con esta montura veo 20-20 monturas Jindi un toque de distinción y elegancia yo hago la combinación deportiva y ejecutiva a la vez espectacular bueno ahí están Jindi si son las monturas que están de venta en todas las ópticas y tiendas especializadas del país ya vuelve el super debate por tele Antioquia mi canal ahora con las tarjetas de crédito para Colombia puedes tener todos los deportes en tus manos la mejor promoción para tener directv te está esperando llama ya numeral 332 directv te cambia la vida ahí es que se me olvidó pagar el directv pero tranquilos se me olvidó recargar la energía prepago esperen yo les averiguo como va el partido por favor recargue su celular en gana te recargas de lo que más te gusta pues recargar tu celular la energía prepago y el directv es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2000 puntos cerca gana cerca de usted y sus deseos Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos solo originales haz que las cosas buenas pasen en el 2015 actualízate en febrero en el Centro de Educación Continua de CESDE con un 15% de descuento matricúlate ahora y paga con tus sesantías en marzo contáctanos 229-1100 o ingresa a nuestro sitio web en CESDE te damos más valor aplica condiciones y restricciones por economía garantía y calidad tu marca de herramientas de Echitud una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas Echitud una herramienta de calidad Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos Tepía Branchos solo originales sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia mi canal Retornamos al Superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión en radio de lunes a viernes este mismo debate pero de 3 horas en radio en las 13.50 de la AM y también lo pueden sintonizar en el celular a través de la aplicación Tunein Radio o a través de las páginas en internet de Rafa Golionda de la Montana.net bueno al final Nacional ayer ganó el partido ¿qué dicen los hinchas de Corazón de Nacional sobre el triunfo del verde? así hablaron los hinchas de Corazón de Nacional con Don Elkin la voz han vuelto los hinchas de Corazón el hincha verdolaga el que llega al estadio a ver ganar a su equipo ayer Nacional le ganó en viga dos goles por uno ¿usted qué piensa del partido señora Bonita? ¿ganó bien el verde? ganó bien ganó bien porque es que Nacional tiene jerarquía Nacional tiene equipo Nacional tiene con qué ganarle a cualquier equipo qué bonita ¿usted qué dice joven? ah jugó muy bien pero esos árbitros para demandar ¿sí? ¿para demandar? sí ¿tú vas a ir para la fiscalía o qué? sí ¿ve? ¿usted qué dice señor? buen partido buen partido de Nacional muy bien Ceballos y seguimos para adelante ¿usted qué estudia? comunicación se le nota joven ¿qué más? bien aquí haciendo la fuerza Nacional estamos jugando un poquito regular pero ganamos ¿qué es lo importante? ¿ese bozo hace cuánto lo tenés? 50 años 50 sí señor siga con él que Dios lo bendiga listo listo niña bonita ¿cómo está? bien ¿le gustó Nacional? sí ríase para que me muestre los frenillos ay qué sonrisa tan divina a ver joven ¿usted qué? bacano ganamos ganamos y ahí ya hizo golcito Ceballos mi hijo también tiene frenillos reíste a ver joven opinión del partido excelente buen partido se remonta un partido complicado para Nacional pero bueno seguimos y seguimos de líderes a ver yo saludo un amigo hincha de corazón ¿cómo está amigo? muy bien muy feliz porque me tomó una foto con los mejores jugadores ¿con quién? con el que más me gustó fue con Armani ¿Armani? sí y me regalaron una pantaloneta que Dios creo que fue Valencia no recuerdo bien a ver yo veo el número 12 Enríquez ah eso Enríquez Enríquez que Dios lo bendiga ah bueno gracias sigo saludando el hincha de corazón venga joven yo lo saludo ¿cómo me le va? muy bien contento contento con este triunfo ahí vamos jugó regular el partido pero ganamos con lo importante y el paraguayo le soltó ¿qué vas para Paraguay? voy para Paraguay que Dios me lo bendiga pues ah usted también señora bonita ve usted se hizo la licee usted es como medio crespa ¿cierto? sí corazón porque no pues tengo derecho hacerme lo que quiera claro y se hizo rayitos muy bonita le gustó nacional tremendo jugó tremendo ¿sí? sí muy bien ¿usted qué me está diciendo? quiere chusito usted me quiere a Archuzo no hombre hágale bueno me voy a comer este chuzo oiga los hinchas de corazón me invitan a Chuzo por el verde mire pues vea muy bien rico el chuzo señor feliz cumpleaños Rafa o gol por los 15 años Rafa ¿te gustó el verde? regulimbis regulimbis le falta le falta todavía le falta sí sí claro le falta todavía pero hay que esperar estamos empezando bueno señor ¿qué va amiguito? ¿cómo está? bien ¿usted es hincha de quién? nacional ¿hace cuánto? mucho ¿mucho rato? ¿cierto? ¿desde que nació? ¿cierto? ¿tienes novia? nada ¿y el papá tiene novia? no ¿no? ¿y entonces cómo lo tuvo? la esposa con la esposa señoras y señores ellos son verdolagas un aplauso para ustedes muchachos hinchas de Atlético Nacional los verdolagas los nacionalistas volvieron a ganar señores rafagos bueno ganar siempre trae alegría trae gozo ganar es ganar el que gana es el que goza como decía Canaldanosa bueno resultados de la jornada la próxima fecha la tabla de posiciones ¿cómo estamos? y por supuesto ¿cuál es el equipo más taquillero de Colombia y la plaza más taquillera del país? los datos con el hombre del termómetro a esta hora don Carlos Alberto Arbelag buenas noches buenas noches Rafa Golina les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 4 del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Medellín y el equipo Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot asistieron 36.244 espectadores segundo en el Campín en Bogotá 22.646 la tercera en Tuluá con 11.100 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en Medellín 105.362 segundo en Cúcuta 68.922 tercera en Bogotá con 53.006 espectadores el equipo de más asistencia hasta el momento en Medellín con 67.119 espectadores los resultados de la fecha número 4 Junior Patriotas quedó aplazado la equidad 0 Águilas Doradas 2 Alianza Petrolera 0 Santa Fe 1 Envigado 1 Nacional 2 Chicos 0 el equipo Universidad Autónoma 0 Millonarios 3 Cúcuta 0 Cortulua 0 Huila 1 Tolima 4 Deportivo Cali 1 Medellín 2 Jaguares 2 Once Caldas 1 el equipo Deportivo Pasto 0 la tabla quedó de la siguiente manera primero Nacional 9 segundo Huila 9 tercero Santa Fe 8 cuarto Cortulua 7 quinto Medellín 7 la sexta casilla para Envigado con 7 la séptima para Cali con 7 el octavo Millonario 6 noveno para Tolima con 6 10 para Patriotas con 6 11 para Águilas Pereira con 6 12 para Jaguares con 5 en el puesto 3 está el equipo Alianza Petrolera con 5 el 14 para Cúcuta con 4 el 15 para Once Caldas con 3 puesto 16 para Junior con 3 la casilla 17 es para el equipo Universidad Autónoma con 2 18 para Chicó con 2 el penúltimo la equidad con 1 y el último es Pasto que tiene 0 puntos la próxima fecha se jugará de la siguiente manera los partidos Cúcuta enfrenta a Chicó el equipo Águilas Pereira enfrenta a Santa Fe Cali se envía al equipo Alianza Petrolera Envigado enfrenta al equipo Universidad Autónoma Medellín será rival de la equidad será el próximo domingo a las 4 de la tarde Estadio Atanasio Viral 2 señal cerrada de televisión para el país Huila enfrenta a Tolima Paso de Media Nacional será el próximo domingo a las 6 de la tarde con señal cerrada de televisión para el país y Junior enfrenta al equipo Jaguares de Córdoba Es todo, don Rafa Gol Linares Gracias Carlos Arbeláez Bueno, vamos a la pregunta de Antioquia la más segura para poder entregar los premios la pregunta era muy fácil el gran equipo de Rafa Gol está cumpliendo 15 años pero ¿cuándo fue? o sea, necesitamos la fecha esa es la pregunta y aquí está la respuesta la respuesta la da nuestro gobernador de Antioquia el doctor Sergio Fajardo Valderrama Doctor Sergio, buenas noches, bienvenido ¿y cuál es la respuesta? A Rafa Gol con todo su equipo feliz cumpleaños pero no es cualquier cumpleaños 15 años al aire desde el 1 de febrero pues felicitaciones y le cuento un detalle nosotros empezamos a participar en política en enero del año 2000 o sea que vamos de la mano ustedes con Rafa Gol y nosotros con Compromiso Ciudadano me salió en rima 15 años del gran equipo de Rafa Gol para hablar de fútbol también se puede enseñar o no naturalmente y un buen periodista pues tiene la capacidad de explicar además un periodista empezando pues por el periodismo radial tiene con la palabra la magia de contar lo que ocurre en un terreno de fútbol yo que crecí con el radio que siempre me ha encantado el radio siempre encontré fabuloso poder escuchar e ir imaginando entonces pues un buen periodista enseña y explica y nos hace disfrutar más el fútbol y 8 años ya en Teleantioquia mi canal que es más difícil gobernar en el departamento o estar en un debate en la mitad entre Gustavo y Luciano la pose dura no es más fácil el debate el debate sí Antioquia es un departamento complejo con muchas cosas pero además después de todo Gustavo y Luciano son dos amigos ajá como igual como yo hago como hincha del Medellín que por todas partes voy charlo y molesto y uno puede decir una cosa u otra pero todos sabemos que son dos amigos que están haciendo periodismo y que le ponen emoción que no pasa más allá de ser hincha como uno charla y molesta pero de ahí no de ahí no pasa Gobernador que Dios lo bendiga recuerde que somos como 20 entonces esperamos el moñito con el regalo de los 15 años pues a ustedes muchas felicitaciones a Rafagol a toda la familia de Rafagol a todos los que han hecho parte de Rafagol porque son muchas personas ustedes son un jovencito pues en todo esto pero a todas las personas que han hecho parte de Rafagol pues felicitaciones y feliz cumpleaños hincha de corazón así así bueno hincha de corazón hincha de corazón dale Rafagol ¡Rafagol! ¡Rafagol! gracias doctor Sergio es primero de febrero del 2000 bueno rápidamente Johanna del 1 al ¿cuántos tenemos acá ya? 247 Luciano número 100 el número 100 corresponde al señor Oscar Flores en el municipio de Renegra Antioquia nos están viendo 4 personas 3 hombres una mujer Gustavo 33 33 el señor Weimar Weimar Bustos en Castilla nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres 8 el 8 corresponde a la señora Yolanda Torres en el barrio de Prado en Medellín nos están viendo 4 personas 2 hombres 2 mujeres 73 corresponde al señor Jorge Álvarez en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Medellín nos están viendo 4 personas 3 hombres 1 mujer el número 1 Rodrigo Zapata en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín nos están viendo 3 personas 2 hombres 1 mujer el número 2 el número 2 Pablo Jiménez en el municipio de Río Negro también nos están viendo 10 personas 5 hombres 5 mujeres un número en el chalabón del 1 al 529 el 129 129 gana con nosotros Hamilton Salsa bueno a nombre del supermercado euro el verdadero reflectivo bueno se nos acabó el tiempo el vitrinazo será la próxima semana a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormir porque solo tu odios me va a servir con feo Dios les bendiga y en Youtube pueden ver la repetición permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para todo